Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a empezar a ver lo que son las secciones eficaces, que son una de las cantidades de un horario observable, que son más utilizados al nivel de física de alta energía o física de partículas, porque nos permite estudiar de una manera un poco más controlada lo que son las interacciones entre partículas. En la clase anterior, cuando vimos lo que era la tasa de caimiento, simplemente nosotros solo podemos estudiar las interacciones presentes a la escala de energía en la cual la partícula que se desintegra existe. O sea, si estamos entendiendo partículas tipo que viven con masas del torno a los megaelectronvolts, por ejemplo, entonces el tipo de interacción que va a ser más relevante son las interacciones que se manifiestan a las escalas de los megaelectronvolts. Lo mismo, si estamos estudiando decaimiento o desintegraciones de partículas que viven en la escala de gigaelectronvolts, las interacciones relevantes van a ser las que pueden ser, las que aparezcan y las que contribuyan de mayor parte a la escala de gigaelectronvolts. La diferencia con las secciones eficaces es que uno va a poder controlar al nivel del aparato experimental la interacción y la energía con la cual estas partículas van a colisionar, van a producir el scattering, la dispersión, y de esa manera uno puede tener una herramienta un poquito más fina para ir diseccionando los distintos interacciones y las distintas escalas a las cuales esas interacciones son más relevantes o menos relevantes. Entonces, de ese sentido, las secciones eficaces se transforman en uno de los observables que son más utilizados al nivel de colisionadores de partículas especialmente, como en el caso del gran colisionador de hadrones, el LHC, o en otros experimentos similares, o en otros aceleradores de partículas que son de la misma, con las mismas características. Muy bien, entonces partimos con la clase. Bien, entonces como les venía anticipando, cuando... No, con el cuadrito de allá arriba. Cuando hablamos de la sección eficaz, estamos pensando cuando tenemos el caso de un choque, o sea, si nos vamos al campo más del campo clásico de partículas, imagínense que yo lanzo un auto, bueno, un objeto contra otro objeto para que colisionen, para que estos dos objetos puedan colisionar, deben coincidir más o menos en una zona del espacio-tiempo, ya que tienen que cruzarse los objetos, y de esa manera va a ocurrir un choque elástico en elástico, que eso ocurriría en el mundo clásico. Y al nivel de física de partículas, los colisiones se van a generar, pero a través de procesos de interacción entre los campos que forman esas partículas. Entonces de esa manera, podemos pensar básicamente que cuando tenemos una sección eficaz, lo que estamos midiendo con la sección eficaz, y vamos a ver qué significa que sea sección, la palabra sección tiene una interpretación física en este sentido, es, en cierta manera, nos va a entregar lo que es una medida de la probabilidad de interacción que tiene una partícula por respecto a otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro acelerador de partículas, y tenemos un asincidente, y este es el objetivo que queremos estudiar, al bombardear, o mientras estas partículas vayan pasando, van a ir interaccionando, en más o menor medida, con el objetivo, y de esa manera, las partículas que son deflectadas, o en este caso, las partículas que son dispersadas, o escatereadas, si lo queremos usar una palabra directa del inglés, son las que nos van a entregar información, por ejemplo, de cuán grande o cuánto es el volumen, o el tamaño, en cierta forma, que tiene el objetivo, y de esa manera poder sacar información observable, que nos permite caracterizar el objetivo que estamos estudiando. Lo mismo pasa si usamos un microscopio, lo que estamos usando en ese caso, en vez de usar un as de partículas, tipo electrones, o protones, o antiprotones, lo que pasaría en un coleccionario de partículas, simplemente estamos usando un as de luz, y de la dispersión, de la sección eficaz, de los distintos átomos que componen el objeto que estamos estudiando, y de la dispersión, nosotros somos capaces de observar a estas partículas, a los botones que son reflejados, o que son escateriados con respecto a nuestra muestra, nuestro objetivo, y usando los ojos, que son los detectores. Entonces, en esa manera, siempre, lo que es la sección eficaz, se ha estado manifestando a nivel de física, de alta energía, física de partículas, y en otros campos de la física, simplemente que, ahora le estamos poniendo un poquito más de énfasis, y detalle, a entender por qué sucede esta dispersión. Muy bien. Entonces, como les decía, cuando estamos pensando, en el caso de un coleccionador de hadrones moderno, un coleccionador pedido de partículas modernos, los haces de partículas que se hacen chocar, o que se hacen interactuar, suelen ser tipos protones, electrones, positrones, neutrinos, en algunos casos también, dependiendo de cómo se generen, etcétera, etcétera. De tal manera que uno va, dependiendo del tipo de partículas que uno haga interaccionar, es el tipo de resultado que se va obteniendo, pero, sea como sea, todas las partículas tienen un set de interacciones que son comunes a todas. Entonces, de esa manera, uno va, a través de los estudios de las distintas secciones eficaces, uno obtiene una información que es complementaria, y uno puede armar lo que viene siendo la escena, todo el contexto, el ego, de las distintas interacciones en el modelo de física partícula que se está estudiando, por ejemplo, en el modelo estándar. Muy bien. Entonces, de esa manera, si nos pensamos ahora un poquito, nos concentramos más en qué está pasando en un coleccionador de partículas, como les decía, son, en principio, dos haces de partículas que coinciden en un punto del espacio-tiempo, de tal manera que esa es la zona de interacción, como en este caso tenemos nuestras bases de partículas que vienen acá, de un lado, del otro lado, y esto vendría siendo la zona de interacción, donde de la zona de interacción estas partículas se dispersan, debido a las interacciones, por ejemplo, dos partículas cargadas positivas, van a sentir la reproducción debido a la interacción electromagnética, y se van a desviar de sus caminos. Entonces, de esa manera, uno empieza a sacar información del tamaño de la interacción. Claramente, aunque uno quisiera mandar el haz de partículas una detrás de otra en línea perfecta, debido a la misma naturaleza cuántica de las partículas, uno tiene siempre un cierto nivel de incertidumbre en cuanto al momento de las partículas, y también con respecto al área que cubre el haz de partículas. Por lo general, uno trata, bueno, uno trata, se trata al nivel experimental, de tener un haz de partículas lo más colimado posible, quiere decir que las partículas estén lo más, con la dispersión más reducida posible, y también controlando la mayor parte posible la energía, la energía cinética o el momentum que lleven estas partículas, de tal manera de poder estudiar de una manera más fidedigna la zona donde se están produciendo las interacciones. ¿Ya? Entonces, en esa forma, cuando hablamos de la sección eficaz, que ya lo vamos a, va a ser una de las variables recurrentes de aquí en adelante, la vamos a determinar con un valor sigma de sección eficaz, y básicamente la sección eficaz lo que nos dice es una medida del número de partículas desviadas dividido por el tiempo, por la desedad y la velocidad de las partículas incidentes. Eso quiere decir que básicamente la sección eficaz va a ser un objeto que va a ser, se abstrae un poco del número de partículas que están incidiendo y también del número de partículas que se están desviando, porque si yo lanzo dos partículas y dos partículas se desvían, ahí puedo sacar un cálculo. Si lanzo mil partículas y se desvían mil partículas, también estoy sacando una información que viene siendo escalada por el número de partículas, sea como sea, vamos cancelando distintos factores que son comunes. Entonces, en ese sentido, la sección eficaz viene siendo ese tipo de medida. Acá lo podemos interpretar de distintas maneras. Por ejemplo, como decía, el número de partículas desviadas, o sea, yo pongo mis detectores por toda la zona por donde no pasa el AS para no contar esas partículas, y cuento el número de partículas que salen fuera, que se desvían. El factor phi, que viene siendo la densidad por la velocidad, es básicamente lo que se conoce como un flujo de partículas, o sea, el número de partículas que van pasando por acá a una cierta velocidad. Y por otro lado, el tiempo, que también nos da la noción de que ese flujo de partículas tiene una cierta tasa de inyección. O sea, no es simplemente que un tiempo constante, o sea, que lanzo mil partículas y no hago nada más, sino que estoy constantemente bombardeando a una misma tasa el número de partículas y a una misma velocidad. Entonces, de esa manera, sacamos esa información que es súper relevante para entender las interacciones, ya que claramente si estas partículas no se desvían, simplemente pasan de largo, lo que podría suceder en el caso de los neutrinos, nosotros esperamos que este factor sea pequeño y nos está indicando que la interacción es muy pequeña. Por otro lado, si todas las partículas que las hacemos chocar todas se desvían, nos va a dar el valor de una sección eficaz grande y por lo tanto nos indica que la interacción es bastante eficiente entre estas partículas. Bueno, la unidad con la cual nosotros medimos o se miden las secciones eficaces en la escala de la física de alta energía, en la escala de los gigaelectron-volt usualmente, o los procesos que están participando en la escala de los gigaelectron-volt, se conoce como BARN y en principio las secciones eficaces son bastante pequeñas a nivel de partículas fundamentales que se trabaja con la unidad que es PICO-BARN y si esto lo queremos traducir a unidades de centímetros en este caso eso equivaldría a 10 a la menos 36 centímetros cuadrados. Notar acá que una sección eficaz tiene valor de área y eso es importante ya que imagínense que cuando uno piensa en una sección eficaz lo que uno está mirando imagínense que nosotros tenemos una una linterna una linterna que ilumina en un as o un láser mejor para que sea bien colimado dependiendo de lo que sería la sección eficaz de un objeto si tenemos una sección eficaz por ejemplo una bola de algo lo que vamos a estar observando va a ser por ejemplo en la pantalla que tenemos acá atrás que va a ser nuestro detector nosotros veríamos primero la sombra y después veríamos todos los gases de luz que son los que se deflectan algunos de hecho se podrían reflejar en contra de nosotros entonces de esa manera lo que estamos midiendo básicamente es la sección transversal de ese objeto lo estamos pensando de un punto de vista clásico ahora claro si nuestro objeto es mucho más grande tiene una sección eficaz más grande también vamos a tener ese tipo de mismo efecto vamos a ver la sombra un poquito más grande y el haz de luz que se dispersan todas las direcciones y tal vez en este caso más luz se refleje en contra entonces en ese sentido siempre cuando hablemos de sección eficaz también nos está diciendo más o menos interpretenlo del nivel D que es una sección es un área transversal del objeto que estamos estudiando entonces de una manera es bastante interesante como conceptos clásicos que uno esto la sección eficaz es una cantidad que se calcula en mecánica clásica tal vez en el curso de mecánica analítica lo han visto es básicamente nos dan información de en parte de la cinemática ya que la energía y el momento se van a conservar pero también de la capacidad de interacción entre los objetos si estamos pensando simplemente en objetos tipo bolitas de cristal que chocan ahí tenemos un choque completamente elástico y la sección eficaz depende simplemente del área transversal de la circunferencia que forma la esfera de la bolita por otro lado si ahora es una bolita de goma o de espuma de algo que es mucho más blando la interacción va a depender también de la energía con la cual los objetos estén chocando ya que va a existir una capacidad de deformación y por lo tanto la sección eficaz de ese objeto va a depender de con qué energía lo estemos afectando entonces de esa manera vamos a incorporar algunos conceptos un poquito clásicos en el estudio de la sección eficaz de física de partículas bien entonces en ese sentido como les venía explicando un poco con el ejemplo del haz de luz o de un puntero láser que estamos tratando de identificar un objeto solamente por la sombra que produce ese objeto entonces básicamente cuando pensamos en la sección eficaz tenemos que pensar que la sección eficaz la podemos calcular o la podemos construir en base a cómo se desvían cada uno de los ases que componen el haz principal o sea imagínense que originalmente yo tengo mi láser que dispara láser láser luz en toda en todo este ancho y dependiendo por cuál haz me voy es como se desvía el haz de luz ya entonces en ese sentido nosotros vamos a pensar que la cantidad de haz que pasa por esa área de sigma el diferencial de sigma es la que va a parar en esa distancia angular de omega que es el diferencial de ángulo sólido básicamente dependiendo cómo un haz pasa por la viene y interacciona con la zona de interacción que es esta cosa que está acá esta esfera que está acá vamos a poder medir primero cómo se desvía cada uno de los haz y también caracterizarlos en función del ángulo de desviación si nos damos cuenta y para los casos prácticos de este curso vamos a suponer que existe una simetría asimutal eso quiere decir que si yo lanzo un haz por arriba por ejemplo se va a desviar acá pero básicamente cualquier haz que vaya en la simetría asimutal se va a desviar de la misma manera simplemente que va a ser con la misma desviación del ángulo con respecto al eje asimutal entonces de esa manera un poco vamos a simplificar el asunto de tal manera que si consideramos que el diferencial de sección eficaz lo vamos a poder descomponer a través de este mapeo en una cantidad que depende de cuán desviado está con respecto al eje de simetría que le va a llamar el factor de impacto esto es el nivel clásico de la sección eficaz no al nivel cuántico y por otro lado las pequeñas variaciones en esta altura van a afectar y también va a implicar el hecho que el bueno esto debería haber sido un de teta el factor este de de asimutal entonces de tal manera que nosotros tenemos una información bastante relevante de como esa sección eficaz va cambiando a medida de la interacción que está ahí al medio o sea simplemente aquí yo no estoy diciendo cuánto es la interacción o cómo está interaccionando simplemente yo sé que lanzo un cierto número de partículas o de haces de partículas o de lo que sea que estemos usando para medir en esa pequeña área y vemos cómo ese haces de partículas al final va a parar en un parche de ángulo sólido de omega de tal manera que si básicamente esa área sigue de largo y no se desvía vamos a tener una sección eficaz que nos va a contribuir a cero mientras que si se desvía nos va a decir cuánto es la desviación en función de este parámetro z que está acá bien entonces siguiendo un poquito con las desviaciones y cómo lo podemos empezar a relacionar la sección eficaz o cómo cambia el área con respecto a el ángulo sólido o en este caso cómo lo podemos relacionar con nuestro con nuestro experimento entonces uno puede definir lo que se conoce como la sección eficaz diferencial diferencial en el sentido que ya no es una sección eficaz de todo el objeto sino que es una sección eficaz que depende hacia qué lado las partículas se están desviando básicamente yo estoy diciendo que esta variable que pongo acá como d va a depender del ángulo theta y del ángulo phi de la parametrización anterior entonces yo sé que si alguien me dice cuánto vale theta y cuánto vale phi yo puedo saber cuántas partículas están llegando normalizadas a cuántas partículas estoy enviando entonces yo voy a tener una información angular en este caso pero en el sentido espacial de cómo es la distribución de las partículas dispersadas eso básicamente significa que estamos calculando la derivada de nuestra sección eficaz en función de la derivada de ángulo sólido del diferencial de ángulo sólido simplemente porque estamos haciendo los pequeños cálculos eso cómo lo relacionamos con un experimento de física partículas o con un NAS por ejemplo como decíamos antes un rayo láser o lo que sea vamos a tener que considerar por ejemplo lo que es el factor L cursiva que no es lagrangiano sino que es lo que se conoce como la luminosidad del experimento o sea la cantidad de partículas o la intensidad de partículas flujo de partículas que es capaz de inyectar el experimento por ejemplo si nosotros ponemos un láser un puntero láser un puntero láser tiene una cierta potencia en emisión de fotones entonces esa potencia no va a estar relacionada con la cantidad de fotones que estamos enviando la luminosidad la cantidad de fotones por unidad de tiempo y por unidad de área que estamos enviando y eso vendría siendo la luminosidad del experimento no es necesario que sean fotones pueden ser electrones pueden ser protones va a depender del colisionador de partículas que estemos haciendo actuar también al nivel de si alguien está sacando un análisis de una de cristal cristalográficos por ejemplo si uno tiene un objeto y básicamente tiene un material y lo bombardea con rayos X básicamente uno estudia la dispersión de los rayos X sobre ese material y saca información básicamente como les decía la sección eficaz está por todos lados simplemente a veces no se le da el nombre que sea más fácil de reconocer bien aparte de eso aparte de la luminosidad del experimento el otro ingrediente que es importante que a nivel experimental es fundamental es la cantidad de partículas que se desvían o la cantidad de partículas que se cuentan por ángulos sólidos ¿eso qué quiere decir? un poco lo mostraba con el rayo láser pero básicamente estoy diciendo que el dn a de omega básicamente quiere decir que si yo tengo mi objeto que está ahí y yo lanzo por ejemplo 10 partículas tengo 10 líneas una que se va a parar allá entonces básicamente yo tengo que empezar a ver por ángulo sólido cuántas partículas caen aquí cayó una en este ángulo sólido que está acá cayó una acá cayó cero aquí cayeron dos etcétera etcétera imagínense que esto es lo que está acá son los píxeles de mi detector y básicamente esa información me va a dar una información de cómo se dispersan nuestras partículas entonces yo pongo aquí por ejemplo el ángulo teta entonces me da que estas partículas tienden a ir más teta por ejemplo esto es teta igual a cero entonces más o menos mis partículas tienden a acumularse más en el centro y hay menos partículas que van hacia los extremos básicamente que se desvían en un ángulo un poco más pequeño entonces de esa manera uno puede ir estimando esta información del nivel experimental que es la luminosidad y el número de partículas por ángulo sólido que son objetos que se miden en el colisionador mismo la luminosidad que es la cantidad de partículas que se inyectan en el experimento y el número de partículas por unidad de ángulo sólido que es la cantidad de partículas que se miden en los detectores que están en torno a la zona de interacción de las partículas muy bien ¿de qué nos sirve la sección eficaz? entonces una de las medidas más interesantes es por ejemplo a nivel del modelo estándar antes de que el modelo estándar tal como lo conocemos fuese corroborado al máximo experimentalmente era saber cuántas familias de neutrinos existían en la física de partículas actualmente se conoce que son tres pero en su momento también se quería estimar cuánto era el número de partículas cuánto era el número de familias de neutrinos que existían ya que se podía construir un modelo consistente con dos con tres con cuatro con ocho con veinte el punto es que cuando uno va a medir la sección eficaz de interacción adrónica en este caso básicamente se están haciendo colisionar como protones protón antiprotón y de la aniquilación de estas partículas a veces salen bosones z y esos bosones z que ya vamos a ver qué significan se desintegran en par de neutrinos entonces la sección eficaz de esa interacción entre protón y protón donde se producen los bosones z va a depender de cuántas familias de neutrinos hay entonces en este sentido cuando se medía la sección eficaz se estimaba a distintas energías de los protones incidentes o la energía de centro de masa de estas partículas y se veía que a medida que nos acercábamos primero a una energía de centro de masa en torno a los 91 giga electronvolts la sección eficaz crecía eso significaba que la interacción se volvía más intensa entre las entre las las colisiones que producían neutrinos o sea entre las interacciones que se estaban midiendo pero la curva experimental que son los puntos que están acá o sea los puntos rojos que están justo ahí con sus barras de error que tal vez no sé si lo alcanza a ver que son los puntos negritos que están al centro indicaba que había una cierta preferencia y que hay una preferencia sobre los modelos que tienen tres neutrinos tres familias de neutrinos de esa manera estábamos teniendo que la parte teórica o la formulación teórica de modelos que dependían de un número arbitrario de neutrinos predecía que o esperaba sugería que la sección eficaz en este tipo de el proceso que se está estudiando iba a variar dependiendo del valor o el número de familias de neutrinos que existían en este caso teníamos si hubieran sido cuatro neutrinos las curvas experimentales tendrían que haber los datos experimentales tendrían que haber sido más consistentes con cuatro si habían dos y si había algún estado intermedio de neutrinos se debería haber visto acá pero aquí uno de los logros experimentales y teóricos es que la formulación la del modelo estándar que tiene tres familias de leptones donde por ende hay tres familias de neutrinos es completamente consistente con los datos experimentales de tal manera que es una corroboración experimental de la teoría que se estaba que es la teoría del modelo estándar entonces esa manera de que nos sirve estudiar secciones eficaces nos enseña a estudiar primero la estructura de número de partículas que existen en un modelo en este caso modelo estándar pero también las interacciones ya que como les decía que esta interacción suba y después decrezca está relacionada a que se está produciendo un bosón Z y ese bosón Z se está desintegrando de neutrinos esto más adelante esto va a ser un cuarto anticuarto si no me equivoco y aquí se están produciendo un par neutrinos antinutrinos y esta sección eficaz cuando lo veamos cuando calculemos la amplitud de probabilidad la amplitud de scattering ese tipo de diagrama de Feynman se vuelve una forma especial que se llama una distribución de Breit-Bigner que nos dice que la energía que más o menos ese factor va como uno sobre la energía de centro de masa menos la masa del Z bueno otro cuadro otro cuadro de tal manera que esto que está acá y esto todo el cuadro de tal manera que cuando nos acercamos a la masa del Z con la energía de centro de masa el proceso se vuelve súper importante súper dominante y hace que la sección eficaz crezca de tal manera volviendo una interacción que es mucho más eficiente de que ocurra entonces toda esa dependencia funcionales de la sección eficaz nos entregan un montón de información sobre las partículas que están envueltas y también el tamaño de la sección eficaz la normalización de la sección eficaz nos dice cuántas partículas finales también se están produciendo debido a la interacción que está ocurriendo en el scattering que se analiza bien ahora algo un poquito más moderno ya que esto que les mostraba antes desde el 2005 si no me equivoco si desde el 2005 este paper donde se analizaba este caso pero algo más moderno es por ejemplo lo que sucede cuando el bosón de Higgs se observa en el LHC por ejemplo ya sea en el en el detector Atlas o en el detector CMS en cualquiera de los dos casos se observó al bosón de Higgs siendo una confirmación experimental vista en dos experimentos que eso le da mucho más peso a la observación entonces por ejemplo acá lo que estamos viendo es el número de eventos bueno por unidad de giga electron volt que nos está diciendo cuántas partículas están apareciendo debido a las interacciones esto es básicamente un ajuste no es necesario y acá abajo lo que estamos viendo es lo que se llama la masa invariante de dos fotones básicamente es el P1 fotón del fotón 1 más el P fotón del 2 al cuadrado que significa que dependen de las masas de las partículas que están envueltas de tal manera que lo que se ve acá que es la línea roja la línea roja directa es lo que se considera si es que las partículas que están participando en el proceso son y los niveles de interacción vienen dados por el modelo estándar más un Higgs que tiene una masa de 125,9 giga electron volt y la línea segmentada es cómo se debería ver la señal si es que no existiese el bosón de Higgs simplemente esa partícula no participa y básicamente aquí se ve y el nivel de predicción porque alguien puede decir bueno está bastante pegadito porque no hay diferencia básicamente porque no sé si se alcanzan a ver pero las barras de error son infinitamente pequeñitas de tal manera que este efecto que está acá es bastante grande es una deviación gigante de hecho es una deviación a lo que se define como a 5 sigmas que es el estándar para poder decir que se está observando una nueva partícula que tiene una significancia estadística tan grande que es que la probabilidad que haya sido solamente una fluctuación estadística simplemente por azar es de menos de 1 sobre 10 a la 8 eventos eso quiere decir que básicamente que eso se haya solo que esa señal se haya producido solo por azar en un número tan grande de eventos medidos de manera sistemática es imposible es básicamente que todo eso es más consistente con la aparición de una nueva partícula que en este caso era el bosón de Giggs lo mismo sucedió en el caso del experimento CMS que otro es un detector de otro tipo complementario a ATLAS está localizado en otra parte del colisionador LHC y acá también la medida los datos experimentales son estos que están acá acá se está midiendo la aparición de partículas de cuatro leptones cuatro electrones cuatro muones lo que sea básicamente esos son los procesos que se están midiendo y acá se puede ver que dentro del modelo estándar se pueden identificar distintas efectos en la cantidad de partículas que se producen por ejemplo tenemos la curva o la el área azul que está relacionado con procesos donde tenemos una aniquilación de quarks anti-quarks que producen un par de zetas o un zeta fotón y este sería básicamente la señal que daría lo que está en azul lo que daría ese tipo de procesos donde de nuevo tenemos aquí los 91 giga electron volt que es la resonancia de la producción del zeta en este caso por otro lado tenemos la curva verde que básicamente se conoce lo que contribuirían esos procesos a los datos a la producción de 4 leptones y la curva roja que sería cuál sería la contribución si existiese un Higgs con una masa de 125 giga electron volt y aquí vemos que también tenemos los datos experimentales que son los puntos y vemos que el hecho de que exista el bosón de Higgs con esa masa y con las características atadas dentro del modelo estándar la señal es compatible con la hipótesis de que existe esta partícula escalar que es el Higgs si no existiese si quitáramos el Higgs básicamente los datos experimentales no deberían mostrar esta curva que está acá entonces de esa manera uno puede afirmar con un gran nivel de seguridad de confianza que la observación del bosón de Higgs o de una partícula escalar que cumple las propiedades del bosón de Higgs en el modelo estándar en la formulación del modelo estándar son compatibles con las observaciones de los distintos experimentos entonces de esa manera uno puede sacar un montón de información estudiando como les decía lo que es la sección eficaz que se traduce en este caso al número de eventos que son los que se observan muy bien y ahora entrando un poquito más a la parte más técnica del asunto cuando pensamos en una sección eficaz o que va a depender de la misma manera que antes teníamos la amplitud de decaimiento o desintegración para poder calcular una sección eficaz necesitamos conocer lo que se conoce como amplitud de scattering que viene dado por la física de partículas por la teoría de campos y de la interacción de estos campos pero más o menos la idea detrás de todo es que para poder lograr que estas partículas interaccionen tenemos que partir de unos estados conocidos de cada una de nuestras partículas que producen un estado cuántico conocido de cada una de nuestras partículas que producen un set de estados finales que son las distintas combinaciones de partículas que se podrían producir aquí no estamos hablando de que entran dos partículas y salen dos partículas pueden entrar dos partículas salir dos tres cuatro cinco seis el número que ustedes quieran de partículas pero para cada número final de nueve partículas tenemos que calcular cuánto es la probabilidad de que eso suceda debido a la configuración inicial de nuestro estado inicial la partícula uno y la partícula dos sus energías el tipo de partícula cómo van con qué spin etcétera 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 calcular lo que son las probabilidades de tal manera que cuando pensamos en una sección eficaz tenemos siempre que ya sea pensar cuál es el estado final porque no es lo mismo la sección eficaz de interacción de un fotón con un electrón imagínense que nosotros tenemos un átomo y tenemos un electrón dando vuelta le mandamos con un fotón el fotón choca con el electrón y sale escateriado el electrón se mueve un poquito más allá no es lo mismo la sección eficaz del fotón electrón que produce un fotón electrón a la sección eficaz de que mandamos un fotón que interacciona con nuestro electrón y después terminamos con un par positrón electrón y el electrón que salía desviado entonces la probabilidad de que ocurra esto es mucho más grande a que ocurra esto a tres partículas entonces básicamente cuando hablamos de sección eficaz también tenemos que poner el apellido sección eficaz a qué está yendo que es la sección eficaz cuando la dividimos por los distintos canales pero sea como sea si sumamos todas las secciones eficaces parciales las secciones eficaces por los posibles estados finales lo que obtenemos es la sección eficaz total que nos dice cómo va a interactuar nuestras partículas independiente a qué vayan a terminar simplemente estamos sumando sobre todas las posibilidades pero cada una de esas posibilidades o estados finales va a tener una sección eficaz que eventualmente es distinta a la otra a la de los otros canales porque va a depender del estado final qué tipo de masa qué tipo de partículas y también qué tipo de interacciones dan pie al valor de esa sección eficaz para ese canal en específico muy bien entonces aquí tenemos una información súper grande que la sección eficaz total nos ayuda a saber la probabilidad de interacción de esas partículas de la partícula 1 y la partícula 2 pero la información más fina y la que nos sirve más especialmente cuando estamos interesados en estudiar las interacciones de las partículas o un canal en específico es saber cuál es el estado final lo mismo que he pasado con el caso del Higgs acá en la sección eficaz o la interacción protón-protón que daba pie al nacimiento del Higgs en el colisionador Atlas ellos estaban estudiando la producción de dos fotones como señal asociada a la producción de una partícula tipo Higgs mientras que en el detector CMS ellos estaban estudiando el análisis de la producción de cuatro electrones entonces en ese sentido ellos están midiendo sección eficaz en algunos casos es más fácil observar dos fotones si es que sabemos que el modelo estándar no nos va a producir dos fotones con esas características mientras que en otro caso dependiendo de las capacidades del detector medir cuatro electrones es mucho más fácil y es mucho más simple de observarlo con respecto al fondo de otros procesos que nos producen cuatro electrones recuerden que acá también hay una parte muy grande de estadística que hay que aprender cuando se analizan los datos experimentales pero del punto de vista más teórico lo importante es que la sección eficaz total viene compuesta por la suma de todas las secciones eficaces a todos los estados finales posibles que nos permite la teoría bien entonces de la misma manera que lo vimos para el caso de de nuestras partículas nuestras desintegraciones en el caso del scattering o de la sección eficaz nosotros vamos a partir de dos partículas y vamos a poder ir a n menos dos partículas básicamente tenemos la partícula uno, dos y como salía vamos a tener tres, cuatro, cinco hasta n partículas básicamente la idea es que tratar de etiquetear las partículas de tal manera que sea más fácil cuando hablemos de una sección eficaz sabemos cuál es la partícula tres, cuatro que son las salientes o la cuatro, cinco, seis que son partículas salientes mientras que la uno y dos son las entrantes muy bien para eso la sección eficaz o el diferencial de sección eficaz va a depender lo podemos calcular a través del análogo de la regla de oro para los decaimientos pero en este caso es la regla de oro para el escate que tiene la misma forma si se acuerdan que la sección la el diferencial de se acuerdan el diferencial de tasa de decaimiento entonces en este caso básicamente tiene un factor de normalización por ángulo sólido que es el 2pi a la cuarta la amplitud módulo cuadrado en el otro caso de decaimiento aquí aparecía dos veces la masa pero aquí si se dan cuenta a veces cuatro veces la raíz cuadrada de el momentum 1 punto el momentum 2 al cuadrado menos la masa 1 menos la masa 2 que viene siendo la normalización de nuestros estados y por otro lado viene el factor de ángulo del espacio de fase diferencial de esas partículas muy bien entonces en este caso como les decía o sea como ya lo pueden ir pensando cuando cuando intuimos lo que está sucediendo con las partículas en una sección eficaz podemos tener distintos estados incidentes por un lado tenemos que la partícula 1 y la partícula 2 pueden colisionar en el centro de masa o centro de momentum que significa que estas partículas vienen con momentum completamente opuesto podemos adaptar como vimos en su momento al principio del curso que la partícula 1 se mueve y la partícula 2 está en reposo y esto sería el marco de referencia del laboratorio o quizás en un ambiente completamente más arbitrario donde las partículas vienen con un ángulo incidente y no necesariamente están en en alguna configuración ya sea del centro momentum o del centro laboratorio pero como estamos pensando en este caso en un contexto más de colisionador de partículas los centros de los marcos de referencia que son los más útiles son ellos todos centro de momentum y laboratorio para eso el factor este que está acá abajo la normalización como depende de los momentum y de las masas lo podemos adecuar al marco de referencia donde estamos estudiando por otro lado esto que está acá es invariante de Lorentz y la amplitud de módulo cuadrado también es invariante de Lorentz donde tenemos que ajustar ese factor para el marco de referencia donde queremos calcular la sección eficaz entonces en este caso si estamos en el marco de referencia laboratorio que eso significa que P1 es un cierto momentum y P2 tiene momentum 0 y energía energía la masa 2 y este tiene energía entonces viene energía al cuadrado igual al momentum 1 al cuadrado más la masa 1 al cuadrado si hacemos este cálculo nos va a dar que en el marco de referencia laboratorio ese factor es simplemente la masa de la segunda partícula por el momentum de la partícula 1 en el marco de referencia laboratorio que vendría siendo este P que está acá que lo puse aquí de manera rápida si nos vamos al centro de momentum donde la suma de los momentum de las partículas incidentes suma 0 el momentum lineal el P total en el centro de momentum recuerden que siempre va a valer 0 este factor que era el que aparecía en nuestra regla de oro de scattering se traduce simplemente en el momentum de la partícula 1 en el centro de masa o en el centro de momentum por la raíz cuadrada de la variable de Mandelstam S si recuerdan la variable de Mandelstam S o cuando lo vimos en su momento cuando vimos las variables de Mandelstam prácticamente las variables de Mandelstam estaban pensadas para las colisiones de dos cuerpos a dos cuerpos básicamente Mandelstam teníamos que en una colisión 1 2 P3 P4 la variable S por ejemplo correspondía a P1 más P2 mu contraído con P1 más P2 mu esa es la variable de Mandelstam para las partículas de allá para el resto de las partículas tendríamos que sumarlas aquí hay más partículas sería básicamente la suma de I bueno más que así sería la suma yésima de las partículas mu por la suma yésima o jésima en este caso de las partículas que sería la variable de Mandelstam S ahora en el centro de masa recuerden que la energía 1 va a ser la raíz cuadrada de P más M1 al cuadrado la energía 2 va a ser P cuadrado más M2 al cuadrado y bueno ya más o menos saben que el momentum 1 tiene que ser igual a menos el momentum 2 y tiene que ser igual a P ya que en el centro de momentum la suma los momentum in incidentes tiene que ser cero entonces si se dan cuenta si metemos eso acá básicamente nos va a dar que S o la raíz de S va a equivaler a lo que se conoce como la energía del centro de masa básicamente si agarramos esto vamos a hacer el cálculo súper rápido esto que está acá significa la masa 1 al cuadrado más la masa 2 al cuadrado más 2 veces P1 mu P2 mu y esto que está acá bueno M1 al cuadrado M2 al cuadrado esto que está acá es 2 veces la energía 1 por la energía 2 menos 2 veces el momentum 1 producto punto el momentum 2 esto como vale lo mismo con el signo contrario se transforma básicamente en más 2 P cuadrado estas que están acá son la raíz cuadrada de eso más 2 veces la raíz cuadrada de P cuadrado más M1 al cuadrado por P cuadrado más M2 al cuadrado M2 M1 cuadrado y esto viene siendo S que en el caso especial que estamos haciendo colisionar la misma partícula por ejemplo un electrón con un positrón esto se reduce un montón y no está el factor que es importante en ese caso S valdría M1 cuadrado M2 cuadrado más 2 veces esto básicamente si M1 igual a M2 es lo mismo entonces esto sería 2 veces P cuadrado más M1 bueno M en este caso al cuadrado todo eso al cuadrado perdón y sin S cuadrado porque habíamos vamos a ver más 2 veces P cuadrado y aquí ya podemos ver que todos estos factores bueno estos se vuelven igual son 2 veces M cuadrado más S M SP con S2P se nos ponen un 4P cuadrado este M que está aquí con S2 con el otro 2 también nos queda un 4P cuadrado y nos queda aquí la raíz de S es básicamente 4 veces P cuadrado más M cuadrado y esto que está acá es 4 veces la energía de cualquiera de las partículas la energía del centro de masa al cuadrado y aquí podemos ver cómo se van relacionando cada uno de los términos sacamos la raíz cuadrada y nos va a quedar dos veces la energía del centro de masa entonces de esa manera esos factores que están acá van teniendo bastante información esa energía del centro de masa nos da una información súper relevante sobre los distintos factores que están participando en nuestro caso bien si nos vamos de nuevo o en su momento como lo hicimos con el caso de la desintegración de partículas el caso más simple de scattering es el caso de una sección eficaz a dos cuerpos o sea dos partículas entran dos partículas salen es el más sencillo porque el que tiene menos partículas finales y por lo tanto es más fácil de manejar la conservación del momento de la energía y también el espacio de fase de estas dos partículas finales de esa manera por ejemplo la sección eficaz o el diferencial de sección eficaz para ese caso específico sin irnos todavía a un marco de referencia en especial viene siendo la misma fórmula de antes que depende del módulo cuadrado de la amplitud de scattering de la delta de Dirac de la conservación del momento aquí tenemos esto viene siendo el momento inicial cuadro y momento inicial menos el cuadro y momento final y esto tiene que dar cero y aquí una delta y los diferenciales de cada una de las partículas finales que son la partícula 3 y la partícula 4 en el centro de momentum y ahora si nos vamos a ir al caso específico para ahorrarnos álgebra en especial en el centro de momentum nosotros tenemos que esa es la configuración que ya conocemos que el factor que está acá se transforma básicamente en P1 por la energía de la partícula 1 más la energía de la partícula 2 que es la energía del centro de masa la energía que tiene disponible el experimento que era lo que teníamos antes y los factores que están relacionados con las deltas de Dirac las deltas de de energía bueno primero que nada tenemos que en el centro momentum esa suma vale cero por lo menos la parte la parte de la delta entre dimensiones vale cero y lo que implica que por un lado ya sabemos que el momentum 3 tiene que corresponder al momentum 4 con un signo menos no es el mismo valor que el momentum 1 y el 2 pero tiene un valor que va a depender que va a ser completamente compuesto al otro eso nos va a servir de utilidad porque esta delta de Dirac en los momentos nos va a servir para eliminarnos esos tres diferenciales por ejemplo del momentum 4 debido a que vamos a hacer una pequeña integración para que la delta de Dirac haga su magia que es reducirnos los diferenciales en este caso de esa manera si hacemos esa integral y de esa manera nos quitamos del medio lo que es la delta de Dirac en el momentum de P3 más P4 momentum lineal P3 y P4 lo que vamos a tener es básicamente este objeto que está acá que se va a traducir de P3 si lo escribimos en coordenadas esféricas P3 P3 que bueno si tuvieramos coordenadas cartesanas sería D3 X D3 Y D3 Z que significaría los momentum en las tres dimensiones pero en coordenadas esféricas eso se transforma al módulo de P3 módulo cuadrado por P3 que está acá por el diferencial de ángulo sólido que es la dirección angular por donde se está yendo el momentum 3 de tal manera que básicamente nosotros podemos escribir lo que es la sección eficaz diferencial por ángulo sólido porque ese de omega que está escondido ahí lo vamos a mandar al otro lado de tal manera que esa sección eficaz por ángulo sólido va a ser básicamente la amplitud módulo cuadrado partido por los factores 64 pi cuadrado que nace en parte de la simplificación de ese 4 pi con cada uno de estos 2 pi al cubo que tenemos dando vuelta y los factores 2 que están enfrente y ese factor 4 que está ahí de tal manera que nos va a quedar un gran factor que es 64 pi cuadrado tenemos el momentum incidente el módulo del momentum incidente la raíz cuadrada de S que es la energía del centro de masa y la delta en energía que nos dice que la energía del centro de masa nos va a dictaminar cuánto tienen que ser las energías 3 y 4 porque se tiene que conservar la energía del momentum y en este caso nos dice que las partículas 3 y 4 tienen disponible como energía para utilizar la energía que estaba almacenada por decirlo así como energía del centro de masa de tal manera que si nosotros hacemos colisionar las partículas con más energía eso significa que accedemos a una energía de centro de masa más grande y eso significa que las partículas finales se pueden llevar más energía que en principio podría estar destinada a asociada a la cantidad de energía que se lleva en forma de masa la partícula eso quiere decir que por ejemplo como el electrón tiene una masa de medio kilo kilo electron vol con dos electrones o sea un electrón y un positrón podemos hacer el scattering de tal manera que podemos producir por ejemplo bosones Z o bosones W que tienen masa de 80 giga electron vol eso significa básicamente que la energía que le hemos dado extra al electrón y al positrón aparte de su masa la energía debido a la energía cinética al momentum es lo suficiente para que ahora la energía de centro de masa sea tan grande que nos permita producir partículas que son muy pesadas entonces esa es una de las ventajas de las colisiones en comparación a la tasa de caimiento bien y por lo tanto con más energía de centro de masa podemos acceder a distintos procesos físicos a distintos tipos de interacciones que tienen distintas escalas que se manifiestan a distintas escalas de energía bien entonces como estaba diciendo tenemos la sección eficaz en función del ángulo sólido diferencial en función del ángulo sólido que va a depender de estos factores que están acá que básicamente no lo hemos tocado son estos mismos son esos mismos más uno de acá dando vuelta simplemente estamos jugando con la cinemática en este caso y lo que nos queda es asegurarnos lo que es la delta de Dirac a ejercerla porque todavía nos podemos integrar para quitarnos ese diferencial que está acá no podemos quitar sin ningún problema de tal manera que por ejemplo energía de la partícula 4 va a ser el momentum cuadrado o la masa al cuadrado por lo que nos decía la conservación del momentum y por otro lado bueno teníamos esta misma información que para que era la conservación del momentum en este sentido bien ahora la delta de Dirac en momentum en energía perdón la podemos convertir a una delta de Dirac en momentum y eso es una no sé si lo hayan visto pero básicamente una de las propiedades que tiene la delta de Dirac básicamente nos dice que si nosotros tenemos la delta de Dirac de una función esa delta de Dirac es equivalente a transformarla en una delta de Dirac del argumento de la función partido en este caso por el módulo de la derivada de nuestra función evaluada en x igual a x0 donde x0 f de x0 es igual a 0 pueden haber varios no es necesario que sea esto en principio en un y y esto es igual a una suma sobre y básicamente nos dice que como la delta de Dirac es importante cuando el argumento se hace 0 de la delta de Dirac si cambiamos el argumento hay una forma consistente de cambiarlo de tal manera que es que se transforma sin perder las propiedades de la delta de Dirac en este caso nosotros estamos transformando lo que es la delta en energía eso que está ahí es básicamente esto que está acá y lo único que estamos haciendo es transformar esa delta de energía que depende de E3 que es E4 y raíz de S y dejarla en función de P y P estrella que P estrella es cuando la función cuando la delta de Dirac se hace 0 y sale este factor que está enfrente después de hacer el álgebra y por eso va a ser súper importante que ustedes se den el trabajo de hacer esta álgebra porque es bastante enriquecedora en cuanto a darse cuenta de los pequeños errores que uno comete siempre si uno hace ese cálculo lo que va a obtener es que este factor P va a equivaler a eso pero después de un un rato uno se va a dar cuenta que ese factor P o sea que eso es esa delta de Dirac que al haberla ejecutado nos va a dar una sección eficaz diferencial súper simple donde la sección eficaz por ángulo sólido es módulo cuadrado de la amplitud 64 al pi cuadrado partido por S la energía de centro de masa al cuadrado en este caso de P estrella partido por el módulo de P1 toda la parte que dependía de los momentos la hemos integrado simplemente al ir trabajando las distintas deltades de Dirac ¿cuál es la otra ventaja? que esta sección eficaz nos va a decir cómo nuestras partículas se van a deflectar ya que el ángulo la diferencial de ángulo sólido es básicamente de phi por de coseno theta o que lo mismo a de phi seno theta de theta y de esa manera nos dice por cuál ángulo theta puede salir con más probabilidad o menos probabilidad y esa probabilidad va a ser dictaminada básicamente por la amplitud módulo cuadrado entonces la estructura que tengan nuestras partículas salientes va a estar indicándonos cuál es la forma que está tomando la amplitud módulo cuadrado que tenemos ahí mientras que los otros factores son básicamente independientes de los ángulos bien entonces yo creo que hasta este punto vamos a vamos a vamos a vamos a esta va a ser la última la última diapositiva que vamos a ver hoy ya que el viernes vamos a empezar a calcular una amplitud en sí hasta ahora hemos visto las cinemáticas de los objetos entonces hay que considerar como les decía dentro de la amplitud un módulo cuadrado es una amplitud que está escrita en términos de invariantes de Lorentz recuerden que son siempre cuadrivectores que se van a ir contrayendo unos con otros y otros objetos la masa y los acoplamientos son todas las cantidades que son invariantes de Lorentz eso significa que en principio la amplitud va a ser una función de invariantes de Lorentz y los invariantes de Lorentz que conocemos en en el caso de las colisiones de dos partículas a dos partículas son las variables de Mandelst que son las que vimos al inicio del curso de tal manera que una de las formas más prácticas de parametrizar o de escribir una amplitud de scattering va a ser en términos de estas variables que básicamente son las combinaciones de los momentum de entrada y salida de nuestras colisiones bien ya mañana ya el viernes perdón vamos a empezar a ver cómo calculamos una amplitud de scattering qué es lo que nos sirve para meter en esa fórmula que tenemos ahí y encontrar cuánto vale la sección en el caso muy bien vamos a dejar la clase hasta acá ya que creo que ya ha pasado ya vemos tenemos la hora completa el y bueno voy a parar la grabación y si hay dudas o preguntas las vemos si no quedamos para la clase siguiente